y hasta aquí la información hasta aquí esta edición dominical de red informativa quedan en compañía de santo y seña aquí en la pantalla de la red gracias por acompañarnos buen fin de jornada hasta mañana fue una presentación de doctor selby para su nueva línea de afeitado hecha para mirarse al espejo y y y